Vamos a por Snorlax y voy a guardar. Voy a guardar aquí mismo. Es un buen sitio para guardar. A por Snorlax ahora sí. Y voy a mirar las vallas como van porque las dejé plantar el otro día. Han pasado dos días, así que a lo mejor han crecido ya y todo. ¡Uh! Esto es lo que quería yo ver. ¿Por qué hay una distinta? Han surgido también unas vallas diferentes debido a una mutación espontánea. ¡Vaya híspero! Sí, quiero recoger todo. Por cierto, me he forrado de vallas. Siete y una. Mereció la pena plantar las gilipolleces estas. Nos hemos cargado el matojo de alguna manera. Pero bueno, voy a recoger todo y... No voy a plantar esto. Luego plantaré fuera de cámara. Esto no... Es tiempo... Tiempo perdido. Voy a recoger mis vallas y me piro. A por el Snorlax, ligeramente más importante que esto. Se polinizan entre ellas ya. Luego tendré que ir plantando distintos tipos de vallas entre ellas a ver qué mierda sale. Vale. Mis vallas, mis normales... ¡Eh! No, 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 no. Es mi huerto. Si no lo vas a plantar tú, no me vayas... ¿Quién eres tú? Hola, ¿qué tal? ¿Eres el propietario? ¡Sí! Es un placer conocerte. Estoy llevando a cabo un estudio sobre vallas y quiero centrarme, sobre todo, en las mutaciones espontáneas. Te agradecería en el alma que vinieras a verme si eres testigo de alguna mutación. Yo no he visto nada. ¿Y por qué te vas a meter ahí, en la casa de los tíos estos? Bueno, paso de ti. Diría que hablaría contigo, pero probablemente sería mentira. Snorlax. ¡Anda, vosotros dos de nuevo! ¿No habéis conseguido por un casual que os preste la Pokéflota? ¡Sí! Aquí la tienes. Claro, eres el único que sabes tocarla, ¿no? Eso antes no era así. Es posible que Snorlax se despierte de mal humor y arremeta contra vosotros a tocar la Pokéflota. ¿Seguro que creéis que la toque? Tengo delante al conejo. Pero sí, sí, no veo por qué no. No creo... Con el conejo... Bueno, al Snorlax no creo que lo mate de un toque con ninguno, pero... Pero, pero, pero vale. Despiértame al... Al Pokémon. Ha abierto los ojos de par en par durante un milisegundo. A por él. Tiene nivel 15, o sea que va a aguantar bastante, bastante. Voy a atearle derribos. Ah, ha esquivado el ataque. La mole esa, de alguna manera, me ha quitado media puta vida. Da igual. Como este combate sea largo, probablemente me va a morir el conejo. Madre de Dios, me lo quito nada. Rizzo defensa, por si acaso. Claro que sí. Echádate más la defensa, que te hace falta. Voy a sacar a Pikachu... Para que le joda la electricidad estática. Se está chetando más la defensa todavía. Mi patrono de Pikachu no debería matarlo. Espero que no lo haga críticos por ser súper amigo mío. Oh, no. Bueno. Impact Trueno es especial. Así que... Jódete. No tengo Impact Trueno. Mierda. Pues una onda Trueno. Porque para avisarte te pienso paralizar de alguna manera o de otra. Luego te haré más ataques rápidos. Un ataque rápido, a ver. Uf. Ah, quito. Míralo. Ha metido un crítico porque Pikachu me quiere. No comas vallas. No vale. Vaya sidra. Bueno. Lo he paralizado. Tu ataque rápido. Que ahora... Tengo miedo de los críticos. Onda Trueno. Ya se la he metido. Pancha que tiene falso tortazo. Es cierto. Pero da igual. Con Snorlax no va a ser uno de vida lo que decida. Si lo voy a capturar. No. Creo que eso ha sido un crítico. Eso ha sido un crítico. Puedo hacerle sin temor otro ataque rápido. Por muy crítico que sea no lo puede matar. No ha sido crítico. Ahora ya tengo dudas. ¿Un crítico lo mataría? Vamos a intentarlo. No. Le metas crítico por si acaso. Bien. Bien. Está en rojo. Me vale. No hace falta que estuviera en rojo. Pero da igual. Por si acaso. Vamos a ver. Tengo una... Han pasado bastantes turnos. Creo que una turno ball sería efectiva. Pero creo que la ultra ball lo va a ser más todavía. Vamos a tirar una ultra ball. Que además es bonica. No te salgas. Bien. Estaba paralizado y la hostia. Si se sale es que ya... Ya me contarás. No se ha puesto... No se ha puesto a dormir. Lo cual ha sido una ventaja. Ha sido ligeramente más corto el combate. Y experiencia para todos. Bien. Es macho o hembra. No me he fijado. Macho. Vale. Mote. Yo lo dejo ahí. No. Yo lo dejo ahí. Lo dejo en el aire. No. Hostia. Falete. Cuando... La vez que... La vez que... Que jugué sin... Y borré los datos. Luego le llamé Falete. Pero había pensado que Jesús Gil podría ser mejor. Aunque Falete también. Bueno. Falete a lo mejor se hubiera sido femenino. Aunque Falete vale para los dos. Jesús Gil yo creo que tiene más posibilidades. Falete. Impedioso. Vale. Ya lo he pillado. Me ha costado. Me ha costado. Lo he pillado ya. Vale. O Paquirín también. Paquirín también le pega. Pero espérate. Snorlax no tenía una pre-evolución o algo así. Paquirín sería más eso. La pre-evolución de Snorlax. Falete. Vale. Pues Falete. Falete ha salido más. No está mal. No me voy a quejar. Falete a la caja. Alá. Ya te he despejado el camino. Increíble. Has atrapado un Snorlax. Furfur. No. No vengas. Ahora como no te devuelvo la Pokeflauta. El propietario del palacio. Mira. Lo único que sé hacer yo con la flauta es tenerla de adorno en mi palacio. Sin embargo. Tú has estado tocándola desde que eras un crío y no se te da nada mal. Qué melodía. Somos nosotros los que te rescatamos al perro. Mil dólares. No hay nada más que ver a mi Furfurú que se ha quedado prendado del sonido de la flauta. Aunque no tanto como con los fuegos artificiales que yo le hago en su honor. ¿Qué ganas tengo de irme de este pueblo? Eh, sí. Supongo. El caso es que en su día he tocado la flauta mucho mejor. Así que me ha parecido una buena idea dártela. ¿Para qué sigas practicando? Adiós. Supongo. Se la has regalado. De nada, eh. No me regaláis nada. No vaya a ser. Es verdad que pueblo de agarrados. La hostia. Se supone que quería regalar las cosas entre... Se supone que así quería regalar las cosas entre ellos. Madre mía. Qué dan de gente. Qué dan de gente. Bueno, lo importante es que todo ha salido bien. Me pregunto qué es lo que nos aguarda ahora que Snorlax no bloquea el paso. Qué emoción. Eh, pues ahora que lo dices, me espera el jardín de infancia, guardería, lo que sea. Hombre, vosotros. ¿Cuánto tiempo? Ey, Force. ¿Qué tal? ¿Sabes? A Trobo le pica la curiosidad y quiere ver cómo es la guardería Pokémon. Vente con nosotros. ¿Me recuerdas a alguien? No sé a quién. No tendrás un hermano. O algo que acabo de capturar en el puente. Aquí es donde se encargan de criar a tus Pokémon. Efectivamente, la guardería Pokémon. Así es, puedes dejarnos hasta dos Pokémon para que nos ocupemos de ellos. Creo haber leído por ahí que si dejas a dos Pokémon juntos puedes llevarte una sorpresa. Una buena, claro. Estoy, estoy, estoy impaciente. ¿Cuánto sabes? Así es. Si dejas a dos Pokémon juntos a veces podrás encontrarte con un huevo. Y si lo llevas contigo por ahí al cabo del tiempo saldrá un Pokémon. ¿De veras salen Pokémon de los huevos? Eso lo tengo que ver con mis propios ojos. Pokémon de la misma especie con una coreografía idéntica moviéndose a unísono. Imaginaoslo. Sería mi cuerpo de baile definitivo. Qué genial. ¿Tú qué vas a hacer, Force? Ya, voy. Ahora mismo no tengo muchos Pokémon que quiera dejar. Así que ya se los encomendaré en otro momento. Sí, esa es una opción. Pero bueno, yo voy a buscar un Pokémon que tenga talento para amanecerse el escenario. Evening, un momento. Vale, hora de dejar a los Pokémon. Naturaleza. Está en la caja. La naturaleza de los Pokémon ahora los miraré. A veces el Pokémon que sale de los huevos conoce los movimientos que tenía. Los que dejaste en la guardia de Pokémon curioso, ¿verdad? Sí. Vale, ahora esto es lo que tenía pensado hacer antes. Tengo que sacar. Supongo que tendré que tenerlo en el equipo. Voy a sacar al... Voy a dejar a mi Conbuken con la cabra que está en alguna... No capture si aquí está la cabra. Correcto. Se pueden mirar aquí los datos de los Pokémon. A ver qué naturaleza tiene el Snorlax. Sebo. Ateno los ataques de fuego y hielo. Hostia, será buena. Y naturaleza Cauta. Que le sube defensa especial. Ala, por si acaso. Joder, qué cantidad de defensa especial tiene el cabrón. Pero defensa tiene poca. Y ataque especial 22. Nada. De baja. Bien. Ahora voy a dejar a estos dos. Por lo que expliqué de que quiero que el Conbuken me deje un huevo. Quiero empezar con un Torchic de nuevas. Soy el encargado de la guardería de Pokémon. Dejar Pokémon. Hostia, luego me cobrarán. ¿Me cobran de antemano o me cobran al recogerlos? Como en otros juegos. Con Busquen debería sacar... Debería quitarle la piedra. Solo por si acaso. Solo por si acaso. No, mierda. Tiene que haberle dado Pokémon. 100 pocaedrones por nivel. Va, es razonable. Y no me interesa... No me interesa que suban. Lo que me interesa es que foquen. Objeto me lo das. La Olaciquenita me la quedo yo. Y no sé por qué, hostias, estoy intentando dejar los Pokémon. Voy a dejar al Conbuken. Dejar. No llores. Cuidamos durante la temporada de tu Conbuken, tal y como nos has indicado. Podemos cuidar los de tu Pokémon. Quieres que dejemos a otro, quiero que dejemos a una cabra. Guión moto. Cuidaremos de una temporada de tu Vespino, tal y como nos has indicado. Le cambiaremos las ruedas y el aceite. Vuelve dentro de unos días, no tengas prisa. Bien. Ahora tengo dos huecos. Bueno, uno técnicamente. ¿A quién pongo en mi equipo por ahora? Vamos a ver. Tengo que recuperar a mi Super Conejo. Es más. ¿Utilizo al Conejo? Por cierto, decirme... ¿Me quedo al Conejo o lo cambio también por otro? ¿A quién me quedo en mi equipo? El Gato es un buen Psíquico. Utilizo al Gato. Por ahora voy a dejar al Conejo, a ver. Miui. Snorlax. ¿Tancorro de la hostia? Bueno, pues Tancorro de la hostia. Raffalete se viene conmigo. Quería... Luego... Me hubiera gustado utilizar al Panda, pero bueno, da igual. Es que el Panda luego lo quiero subir. Pero... Pero bueno. Y el bicho, si quieres que evolucione ya, pero... Ahora mismo con los que tengo estoy bien. Ahora los que tengo me parece un equipo más o menos razonable, ¿no? Nincada. Ya, es que no me puedo llevar a mi Nincada. Necesito un volador y necesito... Creo que por ahora está bien. Con estos dos, vale. Torchic no es macho. Un momento. Acabo de meter a la cabra con... ¿La cabra era macho? Oh, Dios. Puede que hayamos... Puede... Puede que tengamos un problema. Puede que... Puede que haya intentado que mi Con Busquen macho se folle a una cabra macho. Efectivamente. Vaya. Un momento. Hay un problema logístico. No podemos ir contra Natura. Tengo algún Pokémon que pueda liarse con Con Busquen. Que sea hembra. ¿Se puede follear a la gemela Solsen? Pregunto. O al conejo. El conejo es un tío también. Tú también es un... Mira que siempre me salían... ¿Se puede follear al perro? ¿Con Lassie puede? Creo que podía. Rápido meteros en alguna página de estas de cría de Pokémon. Para mirar que... Porque... Eh... Lo miré. Con Busquen y el pollo Torchic... Son tipo... Son... Bloque de huevo... De... No recuerdo como se llamaba. Joder. Pero no era ni pájaro ni nada. Era plains o algo así. Era de bosque o de algo así. Creo que al perro. Al tío de la... Al tío de la... Ah, puedes preguntar si... De tipo campo, vale. De tipo campo. Entonces... ¿Con el perro puede? Creo que sí. Voy a sacar al perro. Estoy casi seguro que con el perro puede. Y voy a dejar el Norlas un momento para tener un hueco a sacar al cabritillo. Parece que se va a poder follarla, sí. Eh... He... Cometido un error. Devuélveme a la cabra. Me vas a pagar 100 dólares nada más que por la molestia. Ya ves. Te habrá costado mucho cuidar a Vespino. Que no te la he dejado en nada. No, llevarte al otro no. Quiero dejar ahora. Deja al perro este. Así tal vez lleguemos a algún lado. Si no va a ser difícil. Bien, crisis superada. Ahora voy a poner a los Pokémon como los llevaba. Tú ahí. Tú... ¿Dónde estás? ¿Dónde está el gato? Aquí está el gato. Guay. Vale. No, ya, ya, ya vale. Ya, fuera, fuera. Uf. ¿Qué miedo he pasado? Eh... Voy a... Ah, espérate. El tío de la izquierda me decía... A lo mejor es el de fuera. Voy a ver el de fuera. Ah, eres tú. Me alegro de verte. Con busquen y las y están estupendamente. Diría que se llevan bastante bien. Perfecto. Estupendo. Uh, hola. Ah, Dios, no. Este es el de antes. Paso de ti. Voy a ver si me sale algún Pokémon aquí para capturar. Ahora he cambiado el orden de los Pokémon. Debería subir a los nuevos. Pero un Hidropulso matará a este. O tal vez no. Ah, sí. Me podría salir otro perro ya, pero... Pero creo que... Ah, garra rápida. No me acuerdo. Ah, estoy confuso. A ver si me va a joder el capull... Me va a joder el tío este. La mariquita esta. Y encima se cura vida. Paso de tus mierdas. Mayormente. Voy a cambiar y voy a poner delante a otro. Porque tendré que subir de niveles ahora al gato y a esto. A ver, ¿a quién? Probablemente ponga... Voy a poner al gato en primera posición. Para que me suba. Bueno, tienes algo que decir. Está buscando Pokémon, ¿verdad? ¿Has visto algún Doosh Parce, por casualidad? Digamos que no. ¿Por qué sale de distintos colores la cosa esta? ¿Será cosa de sexo, a lo mejor? A ver, que tengo toda confusión. Me gusta. No sé si le va a afectar a lo que lo pienso. Porque me parece que va a ser Ada, seguramente. No, le afecta a una mierda. No tengo nada bueno de ataque con este gato ahora mismo. Ah, o sea que evoluciona según si es macho o hembra. Vale. Han metido muchos Pokémon en esta generación. Y en la anterior seguro de que evoluciona según si es macho o hembra. Esto no lleva a ningún lado. No sé por qué intento sacar la bolsa. Vamos a sacar algún Pokémon que le joda. Como por ejemplo tú. A ver si es bicho. A ver si es bicho. Un momento. ¿Son dos distintas? Ah, y Lumise. ¿Cómo se llama el otro? A ver, Asquas. Es un picotazo. Ataque rápido y terminamos la historia. Vale. Voy a avanzar un poquito más a ver si hay otro pueblo delante. Vamos a aprovechar los cinco minutos que quedan. Voy a dejar de buscar Pokémon salvajes por ahora. Y a ver hasta dónde llegamos si seguimos. Vale. El gato creo que ha subido un poco. Pero tener al gato delante va a ser un poco arriesgado. Pero bueno. Entrenadores. Hola. Hay un tío que ha salido... Creo que era... Creo que era el Peri rojo, el amigo mío. El que ha salido corriendo. Trevo. Trobato o algo así. Nada como un apasionante combate para hacerme hervir la sangre. Era una tía, ¿verdad? Le acabo de poner botes. Efectivamente. Artista Virginia. Un Esmirgo. Oh, qué sorpresa. No puedo creer que me haya sacado un Esmirgo. No se me hubiera ocurrido nunca. ¿Qué le hago a un puñetero Esmirgo? Confusión. Bueno, me saca nivel. Debería estar huyendo. Como un desgraciado. Aunque asco, no me ha quitado nada. Confuso o no, ¿eh? ¿Para qué? ¿Qué más ataques tendrá? No lo sé. Confusión. A ver si cuela. Uh, pistola. Bueno. Por como no sabes, utilizas todos los tipos, ¿no? Típicos. Me la podría jugar. Si le mato a un tío de nivel 16 con uno de nivel 12, me lucro. ¿Qué pasa? Que no vas a tener a Combust. ¿Qué me estoy contando? ¿Saldrá el perro no con Combust que en Cómo? Un momento. ¿Cuánta vida me queda, por cierto? Vale, me queda la mitad de la vida. Creo que lo puedo matar. ¿Sale siempre el femenino o cómo va esto? Tendrá la vida del macho. ¿Y la especie de la hembra? No me jodas. Entonces, si no tengo un... Si no tengo... Si no tengo el... El Torchic hembra, no puedo conseguir Torchics. No me jodas. Vaya putada. Pues... Necesitaría un... Sí, necesito un Dito, pero... ¿No me saldría otro Dito? Pues... No lo voy a hacer ahora porque nos vamos a quedar sin tiempo, pero... Pero para el próximo día... Conseguir un Dito o algo. Perfecto. Pantalla, luz... Eh... Introducir la... En lugar de malicioso, merece la pena. Pues... Necesito un Dito, entonces. Vaya. Para el próximo día cogeré un Dito. No voy a sacar a... No lo voy a sacar de la guardería, pero... Para el próximo día conseguiré un Dito. ¿Qué? Fallo. No sabía que dependía del sexo. Nunca... 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 Nunca vi eso. Sabía que si metías a dos... Imagino que te podías salir... Pensaba que era el azar. La raza del padre. La raza del hijo. Pero no, se ve que... Se ve que depende del sexo. Aunque tiene sentido. Porque... Que de repente de un Pokémon ahí embarazado salga otro... Sería un poco raro. Hace tiempo que no me hacían sudar la gota gorda en un combate. Aunque que se puedan relacionar también es raro. Dineros. ¿El gato cuánto ha subido? Porque ha tenido que subir un montón. Ya. Pasando. Un momento. Otro gato. ¿Cómo te va? Un momento. Tú... Eh. No huyas. No sé qué está haciendo el tío, pero... Combate doble. Vaya. Que hay un modelo con una buena predisposición. Venga, disputemos un combate estimulante que sea digno de marcar. El dito no aparece hasta... Bastante. Da igual. Le pediré a un amigo que me lo pase. Porque... Cuanto más tiempo tarde... La familia de artistas Fran y Frida te desafía. Esmírculo y Esmírculo. Esmírculo y Esmírculo. Claro que sí. Con dos cojones. Que no dejéis que nadie os diga lo contrario. Solo utilizar al mismo Pokémon. Bien, falete. A ver qué haces. A ver cómo te portas. Hostia. No tengo nada de vida. Pero nada de nada de vida. Vamos a una pocioncilla. Me gustaría ver si puedo mantener al Kiwi en combate. Joder. Qué puta mierda. Pues placajes. Persecución. Súper eficaz. Cigarra metal. Que no me quita una puta mierda. Me parece que... Me parece que voy a quitar al gato. Cuanto más tiempo lo deje, el menos voy a hacer. Súper amigo. Sin duda. Me ha usado persecución. El desgraciado. Es que hay que ser desgraciado. Menos mal que no me lo ha matado. Ese sigue intentando. A ver si le hace algo a... A Snorlax. Pero me parece a mí que no. Por otro lado, no tiene descanso. Snorlax. ¿Qué demonios es eso? ¿Desde cuándo? ¿O no se lo he visto? A ver, Pikachu. Una bola a volteo que está muy cheta. Y tengo amnesia, pero no tengo que raro. Tengo lengüetazo. No tengo... No tiene descanso el Snorlax. La costumbre de que siempre te venga con descanso de por sí. No, pero vamos a ver. A Ditto, a Ditto sí que pediré que me lo pasen. Pero... Pero... Que me pasen de latín y cosas así ya está muy cheto. Los Pokémon los quiero conseguir legalmente. Conseguiré a Ditto nada más que para que sea el follador. Pero ya está. Freud quiere aprender canon. ¿Cómo? ¿Este movimiento qué es? Un canto que ataca al objetivo. Cuanto más Pokémon lo usan, más aumenta la potencia. Sí. Definitivamente es un canon. Pero eso no es una cosa buena. Es un ataque normal, así que puede que esté bien, pero... No sabía que la rana cantaba. Lengüetazo que es una puñetera mierda. Voy a olvidar. Pero sí, mi rana cobra el canon digital. Esto es la hostia. Han metido a la SGAE aquí en este juego. A ver. Movimiento de quinta generación. La pesadilla. Nos ha dejado a cuadros con ese potencial que ha desplegado. Uh, me han dado bastante pasta. ¿Qué es esto? Un momento. Hay alguien que no puede ver el edificio, por lo visto. Bueno, de todas formas vamos a terminar ya, así que... Así que vídeo. ¿Conoces este... Misaí, ¿conoces este edificio? Es el Bastión Batalla. Un lugar famoso donde vienen a ponerse a prueba muchos entrenadores. Imagino que sigo descubriendo y aprendiendo cosas de los Pokémon algún día a poder superar a los 8 líderes... A los 8 líderes de gimnasio. Está pensando en la elite de los 4 y digo, 8 de repente no me toque los huevos. Vale. Los 8 líderes de gimnasio. Bien. De Kalos. Vale. Supongo que tendremos que entrar aquí y cortar. Una vez de pequeño vi un Pokémon que me impactó, pero no recuerdo bien cuál era. Yo creo que por eso tengo tanto empeño en la Pokédex. Completándola podré recordarlo. Bastión Batalla. Le ponemos un título a la fuerza. Pernobiliario. Está bien. Algo escondido por aquí antes de cortar porque a lo mejor debería... ¡Hola! Defensa especial X. He pensado que tal vez debería mostrar eso en el siguiente vídeo. Hoy me he dedicado a la crianza fallida de Pokémon. Guardar. Y vamos a cortar ya. Te voy a cortar ya porque tengo que ir corriendo. Tengo que irme a clase. Es lo que hay. Vale. Nada, pues... Estoy cerca de la siguiente ciudad. Bueno, ya, pero el próximo día. Mañana, por cierto. Viernes. Eh... Intentaré que sea a las 5 de la tarde también. ¿Vale? No, después no volveré. Después estaré hecho polvo. Así que... Nada. El próximo día, mañana viernes. Intentaré por una vez que antes del viernes esté... Antes del viernes. El propio viernes. Antes del viernes es imposible. Esté subido esto que he grabado hoy, ¿vale? Ya que es una hora y media nada más. Creo que me dará tiempo. Vale, venga, pues nada. Voy a cortar ya y el próximo día, con un poco de suerte, cosas más interesantes. Y a lo mejor tengo la espada. No prometo que tenga la espada. Pero a lo mejor. Bueno, hasta mañana. Gente, nos vemos.